Bueno, yo creo que es interesantísimo. Una de las cosas que, por otras circunstancias, o sea, cuando hubiera política, tenía que viajar. Y la verdad es que hubo un periodo en que viajaba con el presidente de la República. Entonces, con Alberto Fujimori trabajaba. Y bueno, eso me permitió, en forma indirecta, conocer muchos países. En forma personal, yo también he visitado, tal vez, entre 25 o 30 países diferentes. Eso me ha permitido, digamos, conocer otras realidades, otras maneras de ver la realidad. Y países muy interesantes, desde China, conozco China, conozco Corea, conozco Taiwán, conozco Israel, Jerusalén, conozco Palestina, conozco Europa, y Estados Unidos.